hola a todos amigos cómo están bienvenidos a un nuevo blog en este vídeo me van a estar acompañando a limpiar la la cena y es que me llegó un intruso anda un ratón y me acabo de dar cuenta así que me puse sacar todo lo que tengo que ir a la cena saben que yo casi siempre procuro tener todo en botecito pero este animalito dio con las servilletas que uso yo para las tortillas entonces me las estuvo destruyendo las tuve que tirar y también me hizo perder un kilo de masa de antojitos que yo dejé sin guardar entonces el día de hoy yo le declaré la guerra me puse a limpiar todo y como yo soy muy muy exagerada muy no sé la verdad me puse a sacar todo y lavé todo pieza por pieza de lo que está la cena desde los especieros todos los contenedores limpie todas las tapas los vasos todo todo limpie con jabón y bastante cloro le di yo como tres pasadas a cada cosa también la parte de arriba de la cena la estuve limpiando pero esa parte si no se las grabé pero yo limpie aquí cada rincón cada espacio de la cena y pues aquí el vídeo se ve rápido y se ve fácil pero estuve también limpiando todo lo que es el área de arriba de la cena y saqué todas las cosas las acomode y me tardé yo creo que fueron como tres horas o a lo mejor cuatro en ordenar todo esto y en lo que uno anda haciendo esto también que hace la comida y que será montona todo aquí tenía todo el triquerío aquí en la cocina no 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 y después de que me lleve toda la tarde haciendo esto por fin termine y ya se ve todo bien ordenadito y más que nada yo me siento tranquila me siento en paz de que está todo 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 esto listo y anda bien cansada a estas alturas y lo bueno que me puse puso a hacer la cena así que yo terminé de limpiar la cena y me puse a descansar un ratito en lo que él cocinaba y pues aquí les muestro al final como estuvo quedando esta la cena ordenadita les aconsejo que metan sus cosas en alguna charolita en algún este topper donde no les lleguen los bichos porque yo creo que en cualquier casa se pueden meter los ratones o los cucarachos así que es mejor estar prevenidos muchas muchas gracias por ver este vídeo hasta el final les mando un saludo a todos ustedes de la chamatamoros Tamaulipas México nos vemos en el próximo vlog un saludo